Dios te bendiga, Dios te bendiga grande y especialmente en este precioso día hermoso que el Señor nos ha regalado, esta es tu amiga y hermana Luchi de Delicias Luchi Bloss pasando por aquí el día de hoy para dejarte una hermosa y exquisita receta, está de más decirte que muchas gracias por compartir, por suscribirte, por detenerte un momentito a ver mis videos, gracias, te doy a los que no están suscritos, por favor regálame tu like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal para que sigamos creciendo, es una batalla pero la vamos a ganar en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que las exigencias de YouTube son un poquito muy elevadas, pero confiando en el Señor yo sé que vamos a crecer y vamos a seguir hacia adelante como familia, en esta preciosa hora yo te voy a presentar una hermosa y exquisita receta, la vez pasada yo hice uno domplines con bacalao estilo dominicano pero en esta ocasión voy a hacer lo mismo pero vamos a poner guineo verde, así que vamos con los ingredientes del día de hoy, por aquí tenemos bacalao, tenemos tomate, tenemos una cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, guineo y por aquí tengo dos tazas de harina de trigo, porque a mis hijos le encantan los famosos domplines, son buenos, yo me los como de vez en cuando, así que sin más nada vamos a empezar, manos a la obra y recuerda que Cristo te ama, Dios te bendiga. Continuamos por aquí, aquí estoy amasando la harina, ve, le puse una cucharada de mantequilla y un pocodito de agua tibia, yo no le echo agua muy caliente, porque el agua muy caliente me encuentro yo, son cosas mías de viejo, que se pone como que dura, entonces yo se la he hecho un poquito tibiecita, ya nuestra harina, ustedes ven, está amasadita, ahora vamos a hacer los famosos domplines, continuamos, por aquí seguimos mi gente, ahora vamos a hacer los famosos domplines, vamos a ponerlos ahí, ustedes saben lo ricos que son esos domplines con habichuelas, hay personas que lo hacen y después que lo hacen, guisan un poco de habichuelas aparte y se lo tiran por encima, ay señor, eso sabe a gloria, poderoso Jesús, así que seguimos aquí, en la elaboración de los domplines, continuamos. Seguimos por aquí, aquí estoy picando tomate, cebolla, media cebolla, un tomate, un cantito, un pedacito, perdónenme, de pimiento rojo y uno de las, del verde, a mí me gusta echarle mucho tomate, si ven esto aquí, no me critiquen, por favor, recuérdense lo que le dije, crítica constructiva, a mí todo me gusta echarle mucho pimiento, mucha cebolla, mucho tomate, porque me encantan estos vegetales en la comida, así que continuamos, lo voy a picar finamente y lo voy a poner en esta ollita donde vamos a guisar nuestro bacalao y continuamos con la receta del día de hoy. Continuamos por aquí, ya aquí tengo la cebolla, todos los vegetalitos picados, ya le eché un poquito de aceite y una tapita de vinagre, por aquí están nuestros respectivos bollitos con unos guineitos dentro, ya hervido, así que continuamos con esto, vamos a sofreírlo hasta que todo se cocine bien cocidito, ya el bacalao está hervido, así que nos vemos ya con el plato terminado, bye. Por aquí, mi gente, mire qué rico se ve esto, ay santo, esto sabe a gloria, en otra clase de gloria, oyeron? mire qué rico se ve esto, ay santo, aleluya, a mí no me vayan a criticar, y que si la salsa, a mí no me, yo uso salsa, mire, mi gente, para poca cosa, para poca cosa, yo soy enemiga de usar la salsa, mire cómo va esto, esto está rico, esto está rico, 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 delicioso, y con un aguacatico, que yo creo que está por ahí, que todavía está vivo, bueno, nos vemos en un rato ya con el plato terminado. ¿Cómo están, mi gente hermosa, preciosa? Estamos por aquí, miren, con el plato ya terminado, está muy delicioso, así que vamos a probar cómo me quedó, buen provecho. Mi papá decía que esos bollitos flacos nos quitaban hambre, pero a nosotros no las quitan. El aguacate estaba un poquito dañado, así que. Un poquito de jugo de chinola, así que sin más nada, este es el día, pues hasta aquí el video del día de hoy, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide mucho, y muchas gracias por ver este video, muchas gracias por suscribirte, así que venimos pronto con otra receta, mi gente, lo que pasa es que yo casi no tengo tiempo porque trabajo de lunes a sábado, pero vamos a sacar el tiempecito de poner video cada semana. Dios te bendiga, pase bonita tarde.